Sola mami A mi te gusta mi rola Solo contigo todas las horas Solo tu cuerpo a mi me emociona Me gusta tu carita Pero mas a sola Todo tu carisma Yo soy real Un loco formal Sola No te quedes sola Ya no estas Te acuerdas cuando no reías Te acuerdas cuando me veías Yo recuerdo todo lo gozado cada día Yo recuerdo que sola te sientes Distraída, confundida Tienes una vida Me ves como me ves Voy a cambiar Mi hábito amar Sorprenderte Que solo por mi te dejes acariciar Después de terminar Sola mami No te quedes sola Sola mami Te gusta mi rola Solo contigo todas las horas Solo tu cuerpo a mi me emociona Sola mami No te quedes sola Sola mami Te gusta mi rola Solo contigo todas las horas Solo tu cuerpo a mi me emociona Hoy quiero que sienta Pero no tristeza Que vivas, piense Olvida la riqueza Quiero ver tu belleza Hoy contigo sola no esta Quítame la paciencia Si duerme Si duerme Yo te despierto Estaba solo Yo era Como un muerto Si concedes Lo que quiero Contigo Soy un vato serio Que vuelves violento Sola Si te sientes Es incorrecto Llama, habla Soy tu pensamiento Oye solo tu y yo Bien envuelto Sola mami No te quedes sola Sola mami Te gusta mi rola Solo contigo todas las horas Solo tu cuerpo a mi me emociona Sola mami No te quedes sola Sola mami Te gusta mi rola Solo contigo todas las horas Solo tu cuerpo a mi me emociona me emociona, solo tu cuerpo a mi me emociona. Sola mami, no te quedes sola, sola mami, te gusta mi rola, solo contigo todas las horas, solo tu cuerpo a mi me emociona. Sola mami, no te quedes sola, sola mami, te gusta mi rola, solo contigo todas las horas, solo tu cuerpo a mi me emociona, solo tu cuerpo a mi me emociona.